¡Que juega! Buenos días, empezamos día 7 Y empezamos desayunando tortita It´s tortita time Ok Vitamina time Prendió la vaina Creo que hay un cumpleaños o no sé qué está pasando Creo que a las dos Es para agradecer a los niños que estén aquí en casa Ah, mira Hola ¿Alguien me explica esto? Bueno Pues aquí seguimos Encerrados Y nos hemos levantado un poco motivados Y vamos a hacer deporte Así que ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Crossfit Y casi me muero Lo siento Pero yo me doy por vencida Voy a buscar otra manera de hacer deporte Pero el crossfit No me gusta Ayuda 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mango time! ¡Ocur! Pues sí, ahora me comeré el mango Y también vamos a mirar el barco Que al menos yo estoy enganchadísima Adiós Pero luego te gusta una chica Y dejas que te levante un chuleto como Gamboa Fíjate bien Que si se vuelve a mirarte Y cuando te marchas desplotar con ella Y si lo hace Está por ti Y si se ve Que si no lo hace Si se ve ¿Lo hace? Y say Y R Y Sh Y Y